Bueno, otra cosa, la primer pareja que salga a bailar ahorita, le regalo un CD de Sonora Santa Marta, la primer pareja Señores, voy a contarles lo que a mí me sucedió Por venestados unidos, mi mujer se me cansó Ella me pedía el dinero y yo el cheque le mandaba Le decía que estaba ahorrando en un banco en San Miguel Pero desde San Miguel yo recibí una llamada Era de mi madre linda que por mí se preocupaba Mira José de mi vida, tu mujer se está engañando Los dólares que tú mandas con la que los anda gozando Se van a la playa, el cuco, allá se van a bañar Tomando catúbe, marisco, de langosta y calamar La vida de un mojano tiene que ser de un soltero Porque el que deja mujer se la lleva el llero La vida de un mojano tiene que ser de un soltero Porque el que deja mujer se la lleva el llero Ella me pedía el dinero y yo el cheque le mandaba Me decía que estaba ahorrando en un banco allá en Honduras Pero desde San Miguel yo recibí una llamada Era de mi madre linda que por mí se preocupaba Y ahí hijito de mi vida, tu mujer se está engañando Los dólares que tú mandas con los trolos los anda gastando Se van a la playa, el cuco, allá se van a bañar Tomando catúbe, marisco, de langosta y calamar La vida de un mojano tiene que ser de un soltero Porque el que deja mujer se la lleva el llero La vida de un mojano tiene que ser de un soltero Porque el que deja mujer se la lleva el llero Y fútbolos ahora, sonora Santa Marta, caballero Bueno maestro, vamos a ver si le ponemos ese moño Ese moño colorado Bueno, así nos gusta mire, claro que sí, que se diviertan Que esto nunca pase de moda Tenemos muchos amigos que nos... Claro que sí, arriba Corinto Vamos a lanzar Eso sí se goza nuestra amiga Melba, Melba Velázquez Ok, ahora sí lo vamos a ir en serio Vamos a ir con esto que dice así, miren qué bonito Vamos a ver este ritmo así Para abajo, para abajo, para abajo Para abajo, para abajo, para abajo, para abajo Para arriba, para arriba Para abajo, para abajo Para arriba, para arriba, para arriba Para arriba, para arriba, para arriba Oye, qué bonito Ok, vamos a ir con esto que dice así, maestros Una cumbia, una sabrosita cumbia de las cumbias Con esto que dice así lo vamos a ir esta noche Discutando, gozando ¡Uepa! ...ver mis penas Una serpensa la brancó a mí La cadera de mi vida espera Si la serpensa pudiera oír Para no llorar, saber mis penas ¡Ay! Recuerden, ringa, ser abecita Y así lo pago ¡Hasta el salvador! ¡Hala! ¡Otra! 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 ¡Súbale! ¡Súbale! Una cerveza la trajo a mí Tal vez llorar, saber mis penas ¡Tampo, tampo, 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 tampo! Esta noche recuerden que un lugar familiar bonito No hay sin fronteras, bar en gris Donde todo se pasa en puro ambiente, pura familia ¡Seguimos maestro! Si quieres tomar cerveza, un trago de vino, un trago de aline Por eso no se preocupen todos los pajarro de aline Por eso no se preocupen todos los pajarro de aline Es el trago que yo traigo aquí Es el trago que me gusta a mí Por eso no se preocupen todos los pajarro de aline Es el trago que yo traigo aquí Es el trago que me gusta a mí Por eso no se preocupen todos los pajarro de aline ¡Ja! ¡Otra! Cuando él llega a la cantina todos los miran, todos los tachan Se llama Roberto Ruiz, el preferido de las muchachas Cuando él llega a la cantina todos los miran, todos los tachan Se llama Roberto Ruiz, el preferido de las muchachas Es el trago que yo traigo aquí Es el trago que me gusta a mí Por eso no se preocupen todos los pajarro de aline Es el trago que yo traigo aquí Es el trago que me gusta a mí Por eso no se preocupen todos los pajarro de aline Cuando él llega a la cantina todos lo miran, todos lo tachan Se llama Roberto Ruiz, el preferido de las muchachas Cuando él llega a la cantina todos lo miran, todos lo tachan Se llama Roberto Ruiz, el preferido de las muchachas Es el trago que yo traigo aquí, es el trago que me gusta a mí Por eso no se preocupen, todos los pajaritos Ruiz Es el trago que yo traigo aquí, es el trago que me gusta a mí Por eso no se preocupen, todos los pajaritos Ruiz Bueno, vamos a ver si te traíces a Marilín por ahí, Rodolfo Oye, ellos son éxitos En verdad les quiero decir que con eso nosotros a Eze y Miguel Triunfamos con lo que es esa canción, mira que bonita Saludos a toda esa gente bella, toda esa gente hermosa Que está tomando su cervecito de esa noche, disfrutando Gozando de lo que es la cerveza Cerveza salvadoreña Bueno maestro, nos mandan por ahí a pedir que si trajimos el chuco por ahí Bueno recuerden que andamos de todo un poquito por ahí para todos los gustos Y esperamos que la estén pasando bien toda mi linda gente de Centroamérica por decirlo así Seguimos en el estilo de Sonora Santa Marta Y es el chuco Cuando me voy a bailar una fiesta Me tomo unos tragos, me pongo a gozar Al otro día me voy a la tiendola con todos los cheros, me pongo a gozar El rico chuco caliente con trigo, con trigo, hay guantes que te hace sudar Porque ese chuco calienta mi mente, te pone bien chévere y te hace un gozar Mamita dame el chuco Quiero que me des, el chuco Move, moveme, el chuco Quiero que me des, el chuco Que lindo tienes, el chuco Move, moveme, el chuco Quiero que me des, el chuco Mamita dame, el chuco Jajaja Ollando Omén Así suena La Santa Marta en mi amor Jaja Las importadas, peñazos, locutores y toda la bajada le gusta tomar El rico chucos que la salvadoreña preparan bien sabroso allí en el salvador José Chucos los toman los pobres, los ricos, los viejos, los peoros también Los ingenieros, los con los periodistas, los con periodistas y la voz nos cae bien Mamita dame el chucos, quiero que me des el chucos, que lindo mueves el chucos Mamita dame el chucos, que lindo mueves el chucos, move moveme el chucos Quiero que me des el chucos Y seguimos, hoy esta noche seguimos disfrutando, gozando con lo que es su grupo Santa Marta señores Y quiero decirles que cuando quieran una canción nosotros se la podemos cantar Ok, y por aquí saludamos la chanchona 503, hoy esta noche disfrutando, gozando Miren que bonito, lo vamos a ir con esto que dice así maestro Con esto, suena Todo lo cual le no puede faltar, un amigo mío que le voy a publicar Todas las chicas hacen lo que han sido, para que el tornado por su modo de bailar Las chicas lindas no quieren bailar, están esperando a Sergio el bailador Que tiene gracia de comerse con sabor, la cola le gusta como la mueve el señor Ya llegó, ya llegó Ya llegó, Sergio el bailador Ay llegó, llegó, Sergio el bailador Ya llegó, Sergio el bailador El talo fama de San Nicolás Ya llegó, Sergio el bailador Bailar cala, oh me gusta más Ya llegó, Sergio el bailador Nunca he presumido, es tu buen amigo Dímete a los bailes, botellas de vino Ese bailador tiene corazón Está abandonado por su modo de bailar Ya llegó, Sergio el bailador Están esperando a Sergio el bailador Que tiene gracia de comerse con sabor, la cola le gusta como la mueve el señor Ya llegó, ya llegó, ya llegó Ya llegó, Sergio el bailador Ya llegó, Sergio el bailador Ya llegó, Sergio el bailador El talo fama de San Nicolás Ya llegó, Sergio el bailador Bailar cala, oh me gusta más Ya llegó, Sergio el bailador Nunca he presumido, es tu buen amigo Y mete a los bailes, botellas de vino Ese bailador tiene corazón Y ese enamorado, el odio montón Y ese enamorado, el odio montón Tampo, 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 tampo Subiré el tampo, subiré el tampo, tampo, tampo Hoy esta noche Quiero saludar a esa gente bella Bueno y recuerden, Rodolfo Que después de esta cancioncita Hacemos una pequeña pausa Porque viene la rifa Imagínense una bucana para mí solo ahí Bueno, si la gano la compartimos todos Ahí aquí es lo bueno Que todos somos entre familia Bueno, vamos a ver maestro Seguimos Aplazos, aplazos Vamos, que bonito Vamos a rifar acá hoy, esa noche Lo que es esa botellita que tiene por allí Juan Chávez Lo vamos a dar con él Bueno, por tu abrazo para Sonora Samparta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!